Hasta luego es un regreso, pues regreso si me encuentro, y no me encuentro es lo más bello, cuando se desvanezco. Ellos son Draco y Corsario Negro Junior, juntos son la Fortaleza. Frente a ellos tendrán a dos grandes exponentes de nuestro gran deporte, grandes, grandes estrellas, como el Mimo, acompañado esta ocasión del panameño Veneno. Esta gran dupla de maestros experimentados del deporte, el maestro del arte de llaveo y contra llaveo, ¡El Mimo! Y llega aquí a tropicarme con todos ustedes, para iluminarlos, ¡Él es Veneno! ¡Él es Veneno! ¡Él es Veneno! ¡Él es Veneno! Al ritmo de ¡U-Ha! 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 ¡Damos inicio a esta batalla super estelar, única y primera caída! ¡Horre! ¡U-Ha! ¡Aaaaw! ¡Venga Reyzjo, Venga! ¡Aaaww! ¡Pagrón, nani! ¡Pagrón, pamé! ¡Aaaw! ¡Pagrón! ¡Horre! ¡Portaleza! 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 ¡My Dios! ¡Portaleza! ¡Qué quiere! ¡Malditos! ¡Ya venga los rumos! ¡Una sonrisita para la cámara, cabrón! ¡Sup! ¡Ay cabrón! ¡Pesos! ¡Pesos, pesos, pesos! ¡Aquí está! ¡Rice Boa! ¡Rice Boa! ¡Rice Boa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pregúntale! ¡Atención! ¡Atención! tened la pieza los municipios jugadores de esta lucha super estelar en el Veno y Veneno por la vía de la descalificación La fortaleza ha perdido esta lucha, el triunfo es para Penedo y el Bebo. La fortaleza ha perdido esta lucha y la fortaleza ha perdido esta luchadora. ¡Mierda, rojo! ¡Dame una lucha con tu empate! ¡Mira, güey! ¡Allá va con lo que quieras! ¡En la que arriba! ¡Sabes que te he mostrado! ¡Que tengo colmillo y mira en tu jeta! ¡La otra cosa! ¡Y yo tengo huevos y toma! ¡Aquí, aú, 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 aú! ¡Mierda, rojo! ¡Mierda, rojo! ¡Mierda, rojo! ¡Mierda, rojo! ¡Mierda, rojo! ¡Ya estás retirado! ¡Cuando quieres, te mando a tu afilo, cabrón! ¡Eh, Draco! ¡Mierda, tu caballera! ¡Tu caballera, pinche gordo! ¡Mierda, caballera! ¡Mierda, caballera! ¡Mierda, caballera! ¿Dónde está, dijiste? ¡Ahí está! ¡No, bien, señor! ¡Mierda, caballera! ¡No, bien, señor! ¡No, bien, señor! ¡Quien se ha vuelto! ¡Me la debe! ¡Ahí está, me la debe! ¡Ahí está, me la debe! ¡Ahí está, me la debe! ¡Ya, uu! ¡Ahí está, me la debe! ¡Ahí está, me la debe! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias por todo! ¡Gracias!